¡Quillo Pepe! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Pepe? Muy buenos a todos chavales. He venido acompañado hoy con Pepito y vamos a hacer una cosa chavales. Hemos venido muy tempranito, como estáis observando. Hemos venido al amanecer y aquí he dejado mi teléfono en un trípode porque en el vídeo de hoy lo que vamos a intentar es decastar alguna sirena. La verdad que nada más llegar estamos viendo bastante actividad. Fijarse allí chavales, fijarse allí a lo lejos que hay algo ahí tío. ¿Has visto eso negro tío que se acaba de asomar? ¡Mira, mira otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Se está desayunando, fíjate que está comiendo. Sí, 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 sí. Ahí ha saltado otra vez tío. Ahí ha saltado otra vez algo. Es algo negro, ¿eh? Es algo negro que hay ahí, Quillo. Y es grande, fíjate, cada vez que sale se ve súper grande. Fíjate, fíjate otra vez ahí tío. Ha sido nada más llegar, ¿eh? O sea, ya se están presentando estos seres otra vez. Mira, mira, mira. Allí. ¡Wow! Al amanecer tío, qué bonito. Al amanecer flipa. Pienso realmente que están comiendo seguro, ¿eh? Seguro. Sí, sí, porque antes tío, antes de empezar a grabar, un montón de gaviotas se habían asomado ahí, a esa parte. No sé si lo tendré grabado con el teléfono, pero se habían aparecido ahí tío. Mira, mira, mira. ¡Wow! ¿Es que se mueve de sitio a otro? Está ahí tío, está ahí. Es impresionante. Vamos a ver si con el teléfono lo he podido grabar. Vamos a poner otro plano a ver. Parece que está haciendo algo ahí. O incluso podría decirte que tiene algo ahí. Porque no se mueve y decimos, ¡Wow! Se ha vuelto a ver súper bien. Es impresionante tío, es que me estoy quedando flipado. Está ahí, chavales, está ahí. Se ve todo muy bien. Miren, miren, ahora ha salido más, tío. Seres elementales del agua. ¿Os podéis manifestar? ¿Os podéis acercar aquí a la orilla? Ahora parece que no asoma, tío. Pero antes se ha visto, claro, cómo se ha levantado del agua. Mira, ahí parece que... Podría decir que se ha visto hasta la cola en alguna. Ha sido alucinante cómo ha saltado. Sí, sí, tío. Impresionante, ¿eh? O sea, esto ya son... Pruebas increíbles, tío, de la sirena. Fíjate ahí cómo ha levantado la aleta otra vez, tío. Está ahí. Algo está haciendo ahí, tío. Está comiendo, incluso que tiene agua ahí, pero seguro. Tío, no mueve de los 100 metros. A ver si conseguimos, chavales, grabarla de cerca. Porque ahora son dos, ¿eh? Ahora se han levantado dos. Se han levantado dos, tío, ahora. Mira, ahí ha saltado ahora una. Se ha acercado, ¿eh? Se ha acercado, se ha acercado ahora. La he visto ahí, tío, ahora. Se están acercando. Parece ser que... Cuidado. Fíjate que ha ido desde aquí hasta aquí. Está bordeando. Fíjate, algo rojo, tío. Ha arrastrado la ola. Como un lazo o algo. Este cantilado está lleno de magia. Ha sido muy buena idea venir sin que estuviese el sol para poder captar a estos seres elementales. Está clarísimo, tío, que las sirenas nos reconocen, ¿eh? Porque ha sido, tío, nada más llegar a la playa y han empezado a manifestarse encima del agua, tío. Es increíble, de verdad, es increíble, tío. Mira y mira cómo ha saltado ahora otra vez. ¿Hablas de ellas? El contacto, tío, que tenemos nosotros con las sirenas no lo tiene nadie, tío. Nos podemos sentir unos privilegiados, de verdad. Estos seres confían totalmente en nosotros. Sobre todo se suele escuchar mucho también lo que es en la cueva. Se suele escuchar un eco muy grande y como que habitan en esa cueva y solo salen para comer. Por cierto, ahí no hay medusas, ¿eh, tío? No hay ni una. Parece que la cosa está en calma. Vamos a ver. Mira, mira, si es que siguen ahí, tío. Ojalá se acercaran un poco más, tío, para verlas más de cerca. Mira la gaviota, tío. Mira y mira. La ha visto. Justamente. La ha visto. Mira, se ha posado al lado. Se acaba de posar al lado, tío. Siempre lo digo, que donde hay pavana y donde están estas aves siempre están esos seres elementales. Fíjate, tío, que se han posado las dos, parece que son amigas, ¿eh? ¿Crees que pueden tener algún vínculo especial con que se lleven bien con las sirenas? ¿Verdad? Pienso eso, laguna. Totalmente, tío. Yo lo llevo pensando ya hace mucho tiempo que las gaviotas parece ser que son como amigas de las sirenas, al igual que los delfines. Incluso yo, mi punto de vista podría decir de que estos seres elementales pueden ayudar a estas aves a comer. Porque si te fijas, muchas veces traen pescados así en las piernas. Posiblemente, tío. Se ayuden. El video de hoy va a consistir en esto, tío. Es que estamos gastando mucha actividad hoy. Mira, mira, ahí fuera, ahí fuera ha saltado una. Por fuera. ¡Wow! Se está oyendo. ¡Wow! ¡Wow! Por fuera ha saltado una. Más hacia afuera, tío. O sea, hoy están por todos lados. Parece que al amanecer hay muchísima más actividad. ¿Te puedes dejar ver? Creo que no nos esperaban a esta hora. Yo creo que ellas se sienten más confiadas a esta hora, tío. Al amanecer. Mira ahí cómo ha saltado otra vez. Esta hora, es que esta hora es especial. Es muy especial para los seres elementales del agua. Cuando se unen los dos mundos, tío. Al amanecer y al atardecer. Se ve todo tan... ¡Wow! Es impresionante. Y como no hay nadie, tío. ¡Eh! ¡Mira! Ahí he saltado ahora. Está más cerca, ¿eh? Sí, sí. Se están acercando, tío. Nos han visto claramente. Mira. ¡Ahí, ahí ahora! ¡Ahí, ahora! ¡Con qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Yo flipa, tío! ¡Qué rápidas son en el agua! Ha pasado en un momento de ahí, ahí. Mira las pompas de agua como salen por ahí. Sí, sí, sí. Nos han reconocido increíblemente. La verdad que es impresionante a ver si se pudieran acercar aquí a la orilla para verlas más de cerca e interactuar más con ellas porque de verdad esto es impresionante. Es que no hemos tenido que esperar nada. Ahora ha sido nada más llegar. No sé si tu cámara logrará captar todo eso pero fíjate el redonder que hacen cuando estos... ¡Mira, fíjate otra vez! ¡Otra vez, tío! ¡Oh, cómo ha saltado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira otra vez! Ha sido la cola esta vez. Se mantiene en esa posición, parece. Sigo pensando lo mismo. Parece que tiene algo ahí. Ahora ha sacado la cabeza. ¡Mira ahí, tío! Mira, es negra, ¿eh? Es de color oscuro. ¡Guau! Por eso no se veía. ¡Mira, mira, mira! ¡Fíjate ahí! ¡Se la ve! ¡Hostia! Es de color oscuro, tío. Es negra. ¡Qué guapo, tío! Está ahí. Está a nada de la costa, chavales. No hay ni 100 metros de ahí a donde está saltando. ¿Cómo se debería de grabar dentro del agua hoy? Sería impresionante, tío. Grabar dentro del agua a esta hora, al amanecer, no vea cómo se tiene que ver, tío. Me han puesto dos pelos de punta. Fíjate, ¿eh? ¡Uh, mira! ¡Mira qué velocidad! Te lo he dicho. Fíjate allí. Sí, 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 sí. Están saltando por todos lados ahora. Hay varias, ¿eh? Hay varias. No hay solo una. ¡Guau, tío! Esto de venir al amanecer es lo máximo, ¿eh? Creo que es la primera vez que he grabado a esta hora y la verdad que es súper gratificante levantarse hasta muy temprano porque de verdad estos seres se están manifestando muchísimo. ¡Guau, guau, guau! ¡Escucha, escucha, escucha! Dios, impresionante. ¿De dónde vendrá, tío? Está sonando muy cerca. Creo que viene detrás de la roca, ¿eh? A mí también, tío. Me estoy sintiendo raro, ¿eh? ¡Guau, chavales! Me está entrando mucho sueño. ¡Guillo! ¡Guillo, Pepe, ¿qué te ha pasado? ¡Guillo! ¿Estás bien? ¡Pepe! ¡Hostia, tío! ¡Guillo! ¡Guillo, Pepe, ¿qué te ha pasado? ¡Guillo! ¡Estás bien! ¡Pepe! ¡Hostia, tío! ¡Guillo! ¡Pepe, Pepe! ¡Tara, estás respirando, chavales! ¡Parece que... ¡Hostia, que se ha desmayado, tío! ¡Hostia, que se ha desmayado! ¡Esto, pepe! ¡Guillo! ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.